Nos encontramos en la terminal de ómnibus de la ciudad de Crespo y queríamos conocer cuáles son las frecuencias y qué variación ha habido en relación a lo normal durante el año en cuanto a la cantidad de pasajeros que circulan. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Y en enero bajó un poquito lo que es la distancia más corta, pero después se reactivaron todo lo que es turismo, así que por ahí el bulto de gente se manejó lo mismo. Con respecto a lo que es enero y febrero de los juristas que van a la escuela, bueno, ahora esta semana es impresionante la cantidad de chicos que retomaron. Ahora hay más demanda para Paraná, Ramir y todos esos lados. ¿Y con respecto a las frecuencias continúan igual o ha habido varias? Por el momento sí, por el momento sí se van a incorporar algunos coches en dos semanas, tanto como para Paraná como para el otro lado. ¿Cómo puede hacer la gente como para consultar? ¿Tiene que acercarse o puede llamar por teléfono? Tiene que acercarse, tiene que acercar para una mejor información. ¿Teléfonos no hay? Sí, hay teléfonos. ¿Cuál es el número telefónico de la terminal? 343-4953-357. Funciona, ¿sí? Sí, sí. Con respecto a las reservas, ¿hay que hacerlas con mucha anticipación o de acuerdo a dónde uno se dirige? Exactamente, es dependiendo a dónde ellos van. Por lo general siempre pedimos que vengan 24 horas con anticipación para conseguir lugar. ¿Y para comprar el pasaje hay que presentar documentos? Sí, documentos y ser mayor de edad. ¿Algo más para agregar? ¿Algún cambio importante o trascendente como para mencionar? No, no, sigue todo normal. ¿Todo normal? Todo normal. Muchas gracias, muy amable. No, por favor, hasta luego.